El colocar en escena el hecho de que los propósitos que nos habíamos colocado hace años atrás se alcanzaron en el sentido de tener un reconocimiento público explícito de parte de la ciudadanía, de las autoridades, de las organizaciones, en relación a la calidad de la universidad y a la contribución social que hace. Ese es un fenómeno que ya se ha dado a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Las personas valoran el esfuerzo de la universidad del Biodío porque a su vez ese esfuerzo ha sido certificado por organizaciones externas. Por cierto, nosotros lo decimos, pero cuando lo dicen otros es mucho mejor, digamos. Seriamente se han hecho evaluaciones de la universidad en distintos temas y nos colocan en una muy buena posición. Yo creo que eso es un elemento clave porque lo soñamos hace muchos años, de que no estuviera en duda la calidad, el esfuerzo y la contribución de la universidad del Biodío hacia la comunidad y la calidad para atender a sus estudiantes, a las personas que requieren servicios de la universidad, a las familias, y eso se ha logrado. Para mí ese es un punto esencial porque si una universidad, sobre todo una universidad del Estado de Chile, no tiene validación social, entonces la pregunta es ¿para qué existe? Para Ñuble yo creo que es fundamental, ¿cierto?, poder recibir el mismo trato que la provincia de Biodío. Nosotros tenemos claro que la universidad es una sola, por lo tanto siempre se ha tratado de que lo que se hace en Concepción respecto a estos temas se haga también paralelamente en la sede de Chillán. La universidad es un todo, es un malentendido cuando dicen Concepción, Chillán. Para nosotros, para este gobierno universitario y los anteriores, siempre la universidad se ha visto como un todo. Lo que debemos tener en claro es que lo que el rector ha presentado en cuanto a obras, por ejemplo, en cuanto a los desafíos, si ustedes observan, son equitativos tanto para la sede de Chillán como para la sede de Concepción. Por ejemplo, el poder contar con un aula magna que nos hace tanta falta, en las mismas condiciones que Concepción, ¿cierto?, se ha pensado muy bien, ya que es una réplica de lo que hay allá y nosotros también nos la merecemos como comunidad universitaria y como una universidad abierta a la ciudad, al entorno, en que podemos recibir más cómodamente que lo que tenemos, que no es malo, pero si podemos optimizar, cuanto mejor. Gracias.